bienvenidos a este nuevo vídeo la idea de este vídeo es mostrarles la creación de una aserción para mí es una de las cosas más importantes en un test porque porque nos ayuda a olvidar el comportamiento del sistema realmente si éste está funcionando como se espera y de ahí también depende si nuestros test son lo bastante robustos y se realmente están haciendo lo que deben hacer algo con lo que me he encontrado en el tiempo que he estado trabajando en este campo es que iba a sonar algo algo mal bueno y es como algunas personas no escriben buenas aserciones a veces ni saben que el sistema está haciendo la aserción se las pasan y por lo tanto los resultados siempre son verdes aún cuando hay un bug en el sistema entonces debemos ser muy 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 exhaustivos sobre todo en la parte de las validaciones lo que les digo nunca confíen en un test que no han visto fallar o sea nunca como suces que una aserción digamos se espera que el valor sea mil entonces pongan 900 corran el test y miren que realmente falló y después si pongan el valor que se espera siempre hagan fallar el test para saber que si está funcionando realmente y si está haciendo las validaciones que debe hacer también es importante por ejemplo el mensaje el mensaje o sea imagínense que ustedes son personas que están vendiendo este producto a alguien en equipos distribuidos en algunas ocasiones el test automation es el que escribe los test los ejecuta pero después esto pasa a ser ejecutado por otras personas si digamos un cuba manual es como la herramienta que se entrega a ellos ellos ejecutan los test por lo tanto los mensajes de error cuando fallan un test tienen que ser lo bastante diciente para decir hasta fallando es por esto y se pueda crear un bug porque pasa también que a veces falla y bueno está en rojo pero porque falló que lo que pasa es para mí es súper importante unos buenos mensajes y vuelve a lo mismo siempre que escriban una sesión hagan fallar el test lean el mensaje de error para ver si lo que están viendo en el reporte es lo bastante diciente para encontrar el porqué del fallo y eso entonces son reglas básicas y buenas prácticas que yo uso con los equipos en los que trabajo eso bueno después de tanta chachara vamos acá echar algo de código teníamos nuestras dos cuestiones que hemos hecho listo entonces voy a agarrar otro valor en este caso sería total balance listo entonces lo que voy a hacer es que voy a ir a mi questions acá tengo un nuevo bueno aquí creo que tengo un typo déjenme un segundito corrido eso listo entonces tengo crédito disponible y el balance el balance listo aquí escribió un nuevo SPAD para capturar dicho valor listo ahora bien vámonos a nuestros este definitions aquí voy a comentar un momento esto y vamos a hacer lo siguiente entonces vamos a escribir the actor in the spotlight si eso es un método estático que nos devuelve el actor que está en escena la persona que está ejecutando esas acciones sobre nuestro sistema should entonces él debería el actor en escena debería debería que debería ver que si entonces llamamos este CDAT y lo importamos como un método estático listo básicamente aquí están las diferentes implementaciones que tiene este método la sobrecarga y en este caso la idea si se dan cuenta él recibe diferentes dice un string question bueno por aquí no se vamos a meternos a la como tal a la clase y acá tenemos diferentes implementaciones siempre el valor el question es lo que les decía el valor actual y recibo un matcher listo entonces el matcher viene siendo el valor esperado en este caso y un subject es como algo que yo pongo para pintar en el reporte ya lo van a ver esto es como el valor que escribe ese 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 valor que yo estoy validando listo entonces en este caso vamos a usar esta sobrecarga acá que sería un subject de tipo stream un question que sería el valor actual actual y un matcher que tiene el valor esperado listo listo entonces si dad entonces vamos a decir que de credit the display it credit a bailar entonces si lo leemos desde el actor en escena debería ver que el valor desplegado el valor disponible desplegado debería ser entonces aquí llamamos nuestro acuérdense que el primer valor es el question que es el actual el valor actual y llamamos nuestro question que hemos creado coma y el valor esperado que en este caso debería ser un matcher en este en esta ocasión debería ser vamos a pasar uno de hankers listo entonces ya llamo el equal to y acá si se dan cuenta me salen bastantes opciones vas a escoger la primera el equal to que es un método estático de hankers listo y me permite validar la igualdad de dos valores listo entonces aquí voy a decir que este valor se da igual a este porque porque es el crédito disponible ahora y así de sencillo se crea una sección ahora vamos a ejecutar esto echarle candela esto a ver qué pasa va a arrancar en el browser se navega entre las credenciales captura el valor ejecuta la sección y ha fallado entonces por lo menos sabemos que está funcionando falló que bien entonces vamos a revisar porque falló listo entonces voy a abrir el index html vamos a ir acá al test como tal y decir venga sé por qué falló entonces si se dan cuenta entonces el valor desplegado del del crédito disponible el valor desplegado del crédito disponible debería ser 17800 en la sección vemos que el esperado era este valor pero fue todo esta vaina acá entonces que está pasando el dato no está siendo limpiado entonces claro el man captura un valor súper largo con cosas que no deberían ir listo entonces necesitamos ajustar eso y lo vamos a hacer en entonces aquí podemos decir hey límpialo acá sí o no pero no porque el qué el devuelve no es un cuello entonces nos toca directamente aplicarlo de acá eso y además ocultamos esa limpieza en este lado imagínense que en otro lado también llamamos digamos en otro lado vamos a llamar el el crédito disponible en este otro lado nos tocaría hacer otra vez el tree entonces lo que hacemos es en la parte el único llamado de entrada hacemos la limpieza y ya esto va a ser nos va a servir para usarlo en cualquier otro lado sin necesidad de escribir más código entonces solo que a veces ocultamos la funcionalidad para para que sea más fácil re-usar el código listo y vamos a ver si ahora sí funciona ocultamos nuevamente ahí abre la la app navegamos nuevamente ocultamos y funcionó listo ahora bien y acá vemos que está verde y podemos contrastar de una vez con la constatar la información con la con la con la print shop que se tomó el valor desplegado el crédito debería ser 17800 y efectivamente lo es entonces estamos bien ahora bien algo que me parece que me gusta muchísimo de serenity es ese soporte a los voy a borrar esto de acá a las soft assertion listo entonces que son las soft assertion son aquellas que nos permiten hacer diferentes exerciones sin necesidad de fallar en el primer punto de quiebre es decir tengo cinco exerciones falló la primera no me importa va a ser la segunda falló la segunda no me importa o la tercera y así sucesivamente si alguna falló el test es fallido pero me dice exactamente cuál fue cuál fue la que falló si igualmente si fallaron pasaron las cuatro primeras pero falló la última él las va a ejecutar listo cuál es la diferencia con los hard assertion los hard assertion pues básicamente si la primera falló hey no me hace la siguiente si la segunda falló de ahí para abajo le salta pero qué pasa si digamos yo ejecuté la primera assertion y falló cierto yo ajusto pero no digamos que puede que esté fallando también la primera y la quinta si entonces yo ajusté la primera y dije bueno listo ejecuté falló entonces la ajusté la primera y cuando volví a ejecutar falló la quinta entonces ahí me toca volver a hacer otro trabajo eso no aplica en todos los casos tienen que saber en qué momento eh aplican un hard y un soft assertion en este caso como valida múltiples valores solo una misma pantalla pues de una vez podría usar el soft listo entonces aquí lo que va a hacer es que simplemente aquí el man recibe una lista de parámetros es decir que le puedo pasar n eh n validaciones entonces voy a hacer coma voy a copiar exactamente esta línea de acá y voy a hacer la validación sobre eh ¿cómo se llama el valor? total balance eso sobre total balance aquí voy a decirle hey total balance y voy a dejar ese mismo valor ¿para qué? para que falle listo listo te le digo the display total balance aquí haría fallar ¿cierto? en esta de acá y lo que voy a hacer es también para demostrar que esto funciona es que voy a hacer la misma sesión que está funcionando la va a ser de último ¿para qué? para mirar que a pesar de que esta de acá va a fallar, va a ejecutar también esta, pero igual el test va a ser fallido, listo, entonces va a ser diferentes puntos, y ya entonces es bastante sencillo hacerlo de esta manera vamos a echarle candela a esto y fallo ejecuta, ejecuta y vamos a limpiar esta URL y el reporte nuevamente y vemos que el test fue fallido y podemos ver acá la primera funcionó bien la segunda falló y la tercera funcionó, entonces eso me parece una característica bastante interesante, cuando quiero hacer múltiples validaciones, pero me interesa que me guste solamente las fallidas, pero hacerlas todas entonces básicamente es eso, así de sencillo es crear una aserción hay diferentes tipos de matcher o sea, los que él simplemente recibe un matcher, o sea, busquen los diferentes matcher que tiene hancres y pásenlos acá, que el mal los va a entender ¿listo? bueno muchachos, eso era lo que les quería mostrar en este video si les gusta les gustó el video no olviden darle like recomendarlo compártelo con sus amigos y sobre todo suscribirse al canal para que obtengan cada vez que yo subo un video pues claramente puedan acceder sean avisados de que hubo una nueva actualización en mis videos bueno nos vemos en una próxima ocasión gracias